Siento que tengo apetito, siento que hay mucha gente en el norte de este continente que ya está en su mesa, que tiene una costumbre más anglosajona en Estados Unidos, que ya ahora a las 17, 17 algunos, 18 otros, como tarde, 19 horas, ya han cenado y están dispuestos a hacer noni noni a partir de la hora 21. No es el caso de la parte más latina, que somos más nocturnos en este caso y cenamos un poquito más tarde, ¿sí? Pero, ¿qué se come? Queco está cocinando. A la cocina con Agustín. Che, tengo hambre, la verdad, voy a ir a la heladera, nada, voy a ir a la cena, nada. Tengo, sí, un par de verduritas por ahí, pero la verdad, ¿qué hago con verduras? Sí, si me tiene que ocurrir algo, se me tiene que ocurrir. Voy a ver qué tengo ahí en el freezer, en la heladera, y si les parece, vamos a inventarlo. Bueno, conseguí unos morroncitos, media cebolla, que pobreza, por favor, media cebollita, un morroncito rojo, unos tomatitos, algo de ajito, queso rallado, y un poquito de perejil. Bien, se me ocurrió, tenía un pancito por ahí de campo que suelo hacer, hacer unas ricas brujetitas, así que, si arrancamos, porque ya estoy, que no puedo más del hambre. Bien, vamos a cortar entonces, una cebollita morada. Pebollita morada, unos ají pimientos, verde, ya lo corté. Vamos con unos rojos, que nos ha dado el color. Ahí estamos. Tomatitos, todo cortado en juliana. Bueno, vamos a saltear, en una saltecita, los vegetales, un poquitito de aceite de oliva. Sencillo, rápido, rico, y tiramos todos los vegetales. ¡Failas! ¡Chapa! Mixة conDas. ¡Papita! ¡Vamos! 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 bien, mientras dejamos que las verduritas se salteen vamos con la otra brusqueta tengo unos huecitos de caracú hueso de caracú, este tipo guarda hueso de caracú si, guardo los huecitos de caracú y siempre para darme estos gustitos si, lo que hice es cocinarlos al horno hasta que esté bien cocido la parte del centro un poquito de ajo, un poquito de perejil un poquito de queso rallado y lo que vamos a hacer es picar un poquito de perejil groseramente lo vamos a mezclar con el quesito rallado el ajo y lo vamos a mezclar bien, bien, bien todo tenemos por otro lado, las dos tostaditas para mis dos brusquetas y lo que vamos a hacer es retirarle simplemente el oso buco tiramos el caracú miren que rico que es esto me muero, ya lo estoy saboreando ya lo estoy saboreando ahí estamos lo vamos a untar un poquitito y le vamos a agregar por encima la preparación del ajito con el queso rallado y el perejil ok, entonces a las verduritas le vamos a agregar el tomate justo cuando estamos por terminar para que empiece a cocinarse también tenemos entonces nuestros vegetales ya terminados vamos a ponérselos arriba de la buquetita ahí bien ordenaditos y la vamos a terminar con la misma con el mismo quesito rallado ajo y perejil para que también gratine en el horno un chorrito de aceite de oliva bien sabrosón y ya vamos al horno dos minutitos adentro bien y acá simplemente tenemos nuestras brusquetas para comer para disfrutar un vinito blanco o lo acompañan con lo que más les gusta una cervecita nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.